bueno mis amigos sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les quiero mostrar esta bonita parra que está aquí al principio yo pensé que era de marranitas del monte pero no miren ahí está la fruta seca de lo que ella echa no sé qué será esta fruta pero ese es el fruto que ella da como les digo cuando vi la parra yo dije aquí hay marranitos de monte y voy a cortar un puño si hay o las guías para que hagan pupusas pero no miren aquí hay más nopales también pero es que están muy espinudos como les digo y pues no me gusta porque esas espinas son muy difíciles de verlas para sacarlas bueno ya vimos que en esa sanjón pues sí la verdad hay una quebradita hoy estamos subiendo acá ya vamos a salir a una calle principal y ahí nos vamos a ir ya para para donde tenemos el poderoso aquí está miren qué bonito campo qué maravilloso paisaje o de aquí si podemos ver la quebrada miren ahí está la ven miren qué bonito se ve solo que no sé si esta agua realmente es de aguas negras o algún nacimiento que esté por ahí y donde uno también se pueda bañar pues se le ve mucha espuma me parece como que si es de aguas negras espero que pues sea agua limpia pero miren cómo se ve bonito el bosque miren qué chulada de lugares este miren yo me acuerdo como que si fuera allá por el lado de chalaterango tierra bendecida allá por el lado de san miguel allá por el lado de la unión sanzonate santana aguachapán pues se ven bosques muy bonitos así miren qué hermosas casas se ven allí su edificio no sé qué serán pero miren hasta arriba hay bonitos edificios miren cómo ven si parecen los potreros allá ve miren si parecen los potreros allá ve pues miren mi gente aquí andamos ahorita esta es una señora con unos grandes perrotes esto lo que a mí me encanta esto es lo que a mí me encanta el monte la naturaleza que andamos miren por estas veredas y ahí está ya la calle bueno vamos a recorrer un poquito más aquí esta vereda vamos a ver hacia dónde nos lleva espero que no nos pierda porque pues no conozco lugar totalmente pero voy a recordar como cuando andamos allá en nuestro país verdad en aquellos zanjones porque igualito se ve aquí ya me voy a esmadrar saben ya me voy a caer aquí no si miren qué bonito se ve el bosque espero que este vídeo se merezca un like de parte de todos ustedes de todos aquellos que ven nuestros vídeos miren le estoy trayendo recuerdos de lo que es la naturaleza miren aquí se me corrió algo ahorita no sé si era ardilla conejo o un kuzuco saben que me pareció más como si fuera un kuzuco porque salió de aquí del lado del charco y ustedes saben que donde hay charco donde hay lodo los kuzucos siempre llegan a escarbar para comer lombrices bueno miren ya me metí en este bosque qué les parece ya estoy aquí dentro ahora voy a tratar la manera de salir de este bosque miren voy a caminar por acá como pueden ver aquí es un charco miren y me parece que es de aquí de donde nace la quebrada que vimos allá exactamente es de acá ahí está no viene de más arriba viene de más arriba pero aquí hay un puente miren qué bonito bosque donde he entrado pues aquí se ve que se mantiene bien transitado eh pues aún lo han limpiado le han quitado las ramas y el charco pues sigue aquí por todo este camino miren dónde andamos aquí qué hermosa la naturaleza miren ahí acabamos de pasar ahí y vamos pasando por este lado como les digo como les digo pues aquí pasa el agua miren han puesto hasta un puentecito de madera por lo que hay que agarrarlos para poder oiga nomás oiga nomás